Caramelo en tu boca, figuran las sombras Tu cabello, tus formas, de tu cuerpo me enamoran Y tú me pides, no te enamores de mí No lo había pensado Pero es muy posible que lo hayas logrado con solo pensarlo Y tú me pides no te enamores de mí 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 Ángel de la guarda, dulce compañía No me desempares ni de noche ni de día Hasta descansar en los brazos de Jesús, José y María Si me desamparas, ¿qué será de mí? Ángel de la guarda, ruega Dios por mí Ángel de la guarda, ruega Dios por mí Ángel de la guarda, ruega Dios por mí Ángel de la guarda, ruega Dios por mí